Yulima Rojas y su historia en Belgrado con nuevo récord mundial de salto triple. Esto y más en el episodio de La Cueva Roja. Un placer saludarles, soy Albert Piña. Yulima Rojas estableció nuevo récord mundial en el Star Arena en Belgrado. Para confirmar, bueno, ratificar que es la reina del salto triple. La venezolana de 26 años hizo esta marca histórica en su sexto intento con un registro de 15.74. Este domingo 20 de marzo en el campeonato mundial de atletismo. Estoy muy feliz porque este otro otro que quería y no le tradujo con una gran actuación. Una alegría, una emoción. Yulima Rojas no pudo contener lo que sería la satisfacción de poder lograr esto. Y bueno, estar cada vez más cerca de su meta que son los 16 metros. Como vemos ya solamente está a 26 de poder alcanzarlo. Parece que es una distancia muy larga pero a la vez muy corta porque sabemos el talento que tiene la venezolana. La nacida en Caracas y criada en Puerto de la Cruz. Superó su récord mundial que había conseguido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con una marca de 15.67. Vemos que Yulima Rojas, ella misma en su propia competencia y cada día se ve que tiene y anhela lograr más récord y más marcas en la disciplina de salto triple. He conseguido hoy aquí en Belgrado mi tercer título mundial consecutivo indoor e incluso con un récord del mundo. Yo sé que cada día es un día más para poder superarme a mí misma. Que las cosas llegan en el momento indicado y nosotros hemos trabajado muy bien para esto. La ucraniana María B. Romachut con 14,74 metros y la jamaiquina Kimberly William con 14,62 acompañaron a la venezolana en el podio. Con su salto récord mundial en Belgrado, Yulima Rojas se convierte en la primera mujer en lograr el tricampeonato mundial en indoor. Y bueno, pudo superar lo hecho por la rusa Tatiana Levedeva, quien había conseguido los títulos en Budapest 2004 con marca de 15.36 y en Moscú 2006 con un registro de 14.95. Hay que recordar que Yulima Rojas había conquistado las ediciones en Portland de 2016 con una marca de 14.41 y la edición del 2018 en Birmingham con un registro de 14.63. Y bueno, ahora pudo lograrlo porque antes de esta competencia en Belgrado, Yulima Rojas dijo que en su primer campeonato indoor iría estamecerse en esta disciplina de salto triple. Pero que en esos dos campeonato, tanto en Portland como en Birmingham no había tenido un salto espectacular y vemos que al final lo pudo conseguir de la mejor manera para honrar a toda Venezuela. Yo creo que ha sido una noche de mi sueño y mi entrenador y yo solamente queríamos divertirnos, solamente queríamos demostrar el trabajo que habíamos hecho. Sabíamos que era un gran día y me encontraba en una gran forma física y lo estaba demostrando en cada salto. Y recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para enterarte noticias como esta de nuestra reina Yulima Rojas. Que buscará el tricampeonato en el Mundial de Atletismo al aire libre que se celebrará en Budapest el próximo año 2023. Tras sus conquistas en Londres 2017 y en Doha 2019. Y bueno, me imagino que algunos seguidores o fanáticos de Yulima Mar se preguntan qué hará ahora la reina del salto triple. Para mí, seguir consiguiendo marcas históricas en esta disciplina. Y también en el salto largo que ya ha empezado a competir durante este 2022. Como ustedes saben, Yulima Rojas aspira a competir tanto en el salto largo como en el triple en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y creo que Yulima Rojas cada vez, cada competencia va a intentar batir lo que serían sus propios récords. Solamente, como dijimos, está a 26 centímetros. Poder alcanzar los ansiados 16 metros. ¿Creen ustedes que lo pueda conseguir durante este 2022? Déjenme saber lo que sería tu comentario. Bueno, hasta el pronóstico. ¿Y qué prueba cree que puede alcanzarlo? Yulima Rojas, le deseamos lo que sería mucho éxito. Y bueno, que siga poniendo en alto el nombre de Venezuela como ella lo sabe hacer con sus saltos de récord mundial. Nos vemos en un siguiente episodio de La Cueva Roja. ¡Gracias!